Adicta mi boca Tu cara no viste, disfraz y acaba con mi soledad Motivos, caricias me das si estoy contigo Charlamos, reímos, soñamos, me gusta conocerte más Tus brazos me abrazan con ganas, son horas de una tempestad Me dejo de ti conquistar, me asalta la debilidad Te amo, te siento, te tomo, de mí ya no te irás jamás Contigo, contigo, tu piel me siembra primavera Exitas mi ser, me baila el placer contigo Me hace estremecer contigo Recibo la olvida desde mi ventana No existe un después para amarte y ser fiel Contigo, yo apago mi ser Charlamos, reímos, soñamos, me gusta conocerte más Tus brazos me abrazan con ganas, son horas de una tempestad Me dejo de ti conquistar, me asalta la debilidad Te amo, te amo, te siento, te tomo, de mí ya no te irás jamás Contigo, contigo, tu piel me siembra primavera Exitas mi ser, me baila el placer contigo Me hace estremecer contigo Recibo la olvida desde mi ventana No existe un después para amarte y ser fiel Contigo, yo apago mi ser Contigo, querido, me envicio más de lo debido Me llega en abril, tu boca febril Contigo, he vuelto a sentir contigo Abrigo, mi cuerpo de este mundo frío Tú logras de mí una nueva mujer Contigo, he vuelto a querer contigo Solo contigo, contigo, pierdo el sentido